Este video es para ti, mi amada, Ellen, Oliver, María Elena. Voy andando acá ahora, en las ánimas, y voy realmente con un propósito, de trabajar, de forzarme al máximo a volverte a dar lo mejor de mi amor. ¿Es cierto, mi amorcito? Yo voy. Y voy caminando. Así que... Voy, voy, voy. Deseó fuertemente que su criado viese lo que él estaba viendo. Un ejército de ángeles que le protegía. Con los ojos humanos solamente vemos peligros. Pero con los ojos de la fe podemos ver la solución. Y esta mañana Dios te ha traído. Te tengo una buena noticia. Dios te ha traído. Porque Dios ha puesto en ti el querer como el hacer. Y él preparó este hermoso día para que tú vinieras a la iglesia. Porque la única manera que cambia tu realidad es el Dios de la iglesia. El único que tiene poder para cambiar tu realidad es el Dios todopoderoso. 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 Ese Dios es extraordinario. El único que puede cambiar nuestra realidad es el Dios. Humanamente solo no podemos cambiar nuestra realidad. Necesitamos a Dios y necesitamos a Él y sé. Mucha gente se separa de Dios pensando que puede cambiar su realidad. Solo podemos cambiar nuestra realidad con Dios y con Eliseo. Y Eliseo se va a adaptar a las diferentes circunstancias. Quiero terminar. Quiero que pongamos en la pantalla, por favor. Segunda de Reyes 6.1. Segunda de Reyes 6.1. Los hijos de los protestantes dijeron a Eliseo, hoy aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Estamos apretados. Versículo 2. Vamos ahora, diga conmigo. Vamos ahora. Tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo. Anda. Versículo 3. Dijo uno. Te rogamos que vengas con tu siervo. Y él respondió. Yo iré. Eliseo no es un pastor que se queda en la oficina. Sino dice. Vamos. El lugar es estrecho. Es incómodo. Busquemos una solución. Vamos. Yo iré. Versículo 4. Se fue, pues, con ellos. Recuerden que las comas son para parar. Lo único que aprendí es castellano. Y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. ¿Para qué? Porque estaban estrellas y querían ampliarse. Aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritando, diciendo. Ay, señor mío, era prestado. En otras palabras, el hacha no era mía. Pues si usted se da cuenta, los criados. ¿Qué es lo que dice? Ay, señor mío. ¿Qué es lo que decía el otro criado? Ay, señor. ¿Qué haremos? A usted se le cayó el hacha en el agua. Y recuerde que el hacha es una cosa pesada. Entonces el hacha se fue a fondo. Y le dice a Eliseo. El hacha era prestada. ¿Qué hago? Versículo 6. El varón de Dios le preguntó dónde cayó. Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo, Eliseo. Y lo echó allí. E hizo flotar el hacha. Cuando yo le hablo, que el hombre de Dios se adapta.